12 de Diciembre de 2017 Siglo XVI El 12 de Diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe fue aparecida muy cerca de donde ahora es la Basílica de Guadalupe y después de 486 años, su celebración es año con año. El Capulín de la Cuesta no es la excepción. Según algunas personas, en el siglo XVII se creó un santuario prehispánico ubicado en el Capulín en donde se construyó la figura de la Virgen de Guadalupe hecha de piedra, a una altura donde puede venerarse con honor. No se sabe con exactitud la fecha ni de alguna tribu participante, pero este prehistórico recinto es existente en la actualidad. El Capulín de la Cuesta, mejor conocido como el Capulín, es la localidad donde se encuentra este recinto. El Capulín de Guadalupe, está situado en el municipio de Silao, en el estado de Guanajuato, a 1883 metros sobre el nivel del mar, con 1.084 familias habitantes según datos de la IMEG. En el Templo de la Santa Cruz, construido por habitantes de la misma localidad, es donde se celebra el 12 de diciembre, Día de la Reina de México, la Virgen de Guadalupe. Todos los habitantes, viven esta gran fiesta, esta celebración, es al lado de amigos y principalmente de la familia. Se vive la gran fiesta, disfrutando de bailes tradicionalmente mexicanos, bailes de grandes y de chicos. Toda la comunidad vive este gran festejo con música y siempre, siempre con buena actitud. Suicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Jóvenes participantes de todas las edades agradecen a la Virgen de Guadalupe demostrando su talento, canto, bailes, danzas, tanto de grandes, incluso hasta los más pequeños. Sonriente, que viva la reina del oro, la que con sus manos en los rosas bellas, pero el cielo y la pared de estrella. Esto, esto es el Capulín de la Cuesta, tierra de gente trabajadora que con unión hacen una gran comunidad, siempre, siempre al lado de la poderosa Virgen de Guadalupe.